Bueno, pues hace unos días estábamos en Llanos y hoy ha tocado reunirse con los amigos, familias, en otras tierras que no conocemos. Esperemos volver, si es bueno volveremos, y nada, se supone que hay bastante perdiz, algo de conejo, ya se puede tirar zorzado, ya ha habido algo de paso y nada, a ver si hay suerte, los perros que llevamos son casi todos cachorrones, entre todos no hacemos unos buenos, pero ahí vamos a ver si aprenden, que para eso también están estos días. Bueno, pues Álvaro ha matado ahí la primera paloma, yo he pinchado un zorzado en el tercer disparo. ¿Qué? Vale. Ten cuidado que esta es la suerte por ahí, como vaya cansada. Vente, mi dana, vamos. Vamos, mi niña. ¡Ay tu chocho! ¡Qué buena que eres! ¡Qué buena que eres! ¡Sí señora! ¡Sí señora! ¡Muy bien! ¡Sí señora! ¡Sí señora! Bueno, pues por suerte o por desgracia, otra vez la batería, siempre pasa igual con las baterías. Ha dado la casualidad de que he levantado yo el bando y lo que pasa siempre, el que levanta el bando y más en el monte este cerrado, pues es el que menos posibilidad tiene de casi tenerla a tiro. Lo bueno es que al final eso, cuando cazamos en manos, cazamos para nosotros y para los demás. Así que nada, hemos tenido la suerte de que ha volado a dirección a Álvaro y a Jesús, y han podido disparar y se han hecho con una cada uno. Así que nada, nosotros hemos tirado un par de zorzales bastante altos, uno que sí que he tocado, pero no ha caído. Y aquí sí que hay conejos, pero... Aquí los perros echan conejos imposible, además de tirar un conejo, está súper súper tupido. A ver si luego cuando cacemos otras zonas que estén más asequibles, tenemos algo más de suerte. Vamos a seguir despacito y con buena letra. ¿Está caliente? Sí. Ha pegado un quiebro tú, ha pegado ahí un quiebro que yo creí que tenía el conejo. Vamos. No se calla el tazo, poco. Es un poco muy bueno. Aquí lo que está aquí es que no se haya montado en el pie. Qué bien. Está raro, eh. Pero ahora que vamos. ¡Ey! Ahí va. Vamos. Vamos para adelante de aquí. Sí. Sí, está aquí. Dale, pégate al arroyo. ¿sí? venga Dana venga Dana, venga venga aquí tiene que haber seguro, lo único que hay aquí para echarlo es eso que tendrá su historia no hubiese estado guapo que lo hubiese echado me cago en la puta ahí va, ahí va creo que no pero le he tirado ¿qué? corre Jesús, corre tira no, que va la perra, que lo pilla por eso si es un churro lo he visto en un segundo lo he matado yo bueno, bueno bueno, bueno me tiró la perra yo he visto que me tiró la perra ahí metía no, no no, no para que no se ha quedado ahí metía claro que va que va claro cojones que conejaco dice mi padre le digo si la perra va ya en el hocico ya no hace falta venga Dana, mira muy bien muy bien lo que más asusta es que haya visto la perra a lo mejor viene de huerta muy bien hey pájaro jesús pájaro jesús que ha dicho los pájaros o que ha dicho los pájaros o que ha dicho los pájaros o que ha dicho vamos venga Dana cobra cobra Dana Dana muy bien eso es quieta muy bien no está ahí se ha caído de muestra la perra aquí aquí se ha caído de muestra la perra vamos ahora ha caído alicortada se ha caído seca vamos yo le he visto caer también de pico seca vamos pero que si no hay tanto perro va bien con ella venga venga Dana ahí la ha pegado venga es muy raro lo que dice con tanto perro que hay es para que esa está está peonando a ver si la ahí va el conejo jesús hijo de puta dana espera voy bien en mitad el pelado jajaja cobra Dana cobra vamos cobra muy bien muy bien daniki si muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien bueno vamos a ver vamos a ver